¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Noticias Virales MX. Enrique Iglesias comparte adorable foto de su bebé recién nacida. El cantante Enrique Iglesias a través de su cuenta oficial de Instagram por fin compartió una adorable fotografía de su hija. El famoso cantante Enrique Iglesias se encuentra feliz y emocionado de la llegada de su bebé, quien por primera vez fue presentada a través de la cuenta oficial de Instagram del artista. Enrique Iglesias ha sido muy discreto en cuanto a su vida privada, pues prefiere estar lejos de los reflectores, aunque en algunas ocasiones ha compartido adorables momentos con sus dos pequeños, quienes disfrutan de la compañía de su famoso papá. Sin embargo, la espera de un tercer hijo ha estremecido las redes sociales, y aunque confirmaron la noticia del nacimiento de su bebé, fue el propio cantante Enrique Iglesias quien quiso compartir lo orgulloso que está de convertirse en papá por tercera ocasión. Recordemos que a principios de ese año el programa Suelta la Sopa reveló que su esposa Ana y Enrique Iglesias esperaban a su tercer hijo, y es que los conductores habían comentado que el bebé nacería en marzo, pero al parecer llegó antes del 14 de febrero, siendo uno de los regalos más añorados por la feliz pareja. En la primera fotografía que compartió Enrique Iglesias, se puede apreciar a la bebé recién nacida del famoso cantante, quien luce muy emocionado y feliz de tenerla entre sus brazos a su pequeña hija. Y es que el cantante Enrique Iglesias reveló que la bebé nació en el mes de enero del 2020. Esta feliz noticia alegró a sus fieles admiradoras, pues no duraron ni un momento en felicitar al famoso. Sin embargo, en las redes sociales se han filtrado nuevas fotografías de la hija de Enrique Iglesias. De igual forma, también la orgullosa mamá Ana se muestra feliz de la llegada de su princesa.